¿Cuáles son los puntos más importantes de la ponencia que hemos podido hacer junto con grandes profesionales como son Esther, Natalia e Inma? Nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el saber atraer y retener al talento junto con nosotros. ¿Cuáles son las grandes soluciones que sus empresas, con ellas liderando la parte de recursos humanos, han estado buscando en estos últimos años y más aún con lo que ha supuesto el atravesar la pandemia que hemos atravesado? El sector de la hostelería y básicamente el sector del food and beverage, poco a poco en los últimos años hemos visto como todos nosotros nos hemos dado cuenta de la importancia de una palabra clave para lo que son nuestros potenciales clientes, que es el vivir experiencias, el saber que el core de nuestro producto es en sí la gastronomía, pero que la gastronomía por sí sola se tiene que ver rodeada por grandes experiencias que la sustenten y que tienen que implicar los cinco sentidos. El futuro de ORECA y en especial nuestro sector de alimentos y bebidas, se ve que claramente en el futuro vamos a pasar por algo muy importante, que es la parte de la especialización, la parte de que cada vez más vemos que necesitamos contar con buenos profesionales entre nosotros, que nosotros somos los responsables de formarlos, de atraerlos, de retenerlos y cuando entendamos esto, los profesionales pasarán a ser parte de nuestro grupo, a creer en lo que hacen y en consecuencia todo esto lo verá nuestro cliente y con ello mejoraremos sin lugar a duda esa experiencia que busca.